Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a Casa Árabe, a esta conferencia sobre el papel, sobre la lucha y la participación sociopolítica de las mujeres en los países árabes. Esta conferencia se inserta en, o es parte de un seminario, o es una parte que complementa el seminario que hemos tenido esta mañana, sobre este mismo tema, con nuestras cuatro ponentes de hoy y dos ponentes que además, digamos, una de ellas nos acompaña aquí, Rim Khalifa, de Bahrein, y Rauda Morkos, de Palestina, no se ha podido unir a este debate. La idea es, desde luego, insistir sobre el papel fundamental que tienen las mujeres en la sociedad, o las sociedades complejas, diversas, de los países árabes. Y, desde luego, lo que nos interesa es poder analizar cómo los cambios que han tenido lugar en la región, sobre todo desde el año 2010, pero esto se remonta también a unos 20 años, están constantemente en evolución. Es decir, por una parte, sabemos que muchos gobiernos de la región han firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, pero muchos de esos países también han formulado reservas a varios artículos del tratado. Y, por otra parte, también existe una brecha entre las leyes y las prácticas consuetudinarias, las prácticas del día a día, que no reflejan el espíritu de esta Convención de Naciones Unidas. Es decir, incluso cuando sobre el papel tenemos un documento que promueve o que sanciona a aquellos que no promuevan la igualdad de género, estas normas no siempre se traducen en conductas individuales, en sociedades donde las prácticas culturales, en ocasiones que son parte de la cultura tribal, digamos, van en contra de estas convenciones. La región Mena en particular sufre de esta brecha y vamos a ver con nuestras cuatro ponentes de esta tarde, cómo desde distintos ámbitos, ya sea, digamos, el cuerpo legal o desde el mundo del arte o desde lo que es la defensa de los derechos humanos o desde la economía, podemos avanzar a pesar de un ambiente restrictivo, de un contexto autoritario, como en alguno de estos países hemos visto, se han retrocedido algunos pasos. Entonces, voy a presentar brevemente a nuestras ponentes del día de hoy y el formato, les haré algunas preguntas concretas porque esta mañana hemos tenido el privilegio de poder escucharlas en ponencias más largas. No podríamos tener aquí esas mismas ponencias porque no nos alcanzaría el tiempo, así que vamos a intentar destacar, digamos, lo más importante de sus experiencias, su trabajo. Entonces, desde mi izquierda tenemos a Manal al-Dohayán, es un artista independiente de origen saudí, cuya obra abarca fotografía en blanco y negro, escultura, vídeo, sonido e instalaciones participativas a gran escala. Su práctica artística gira en torno a temas de olvido activo, archivos y memoria colectiva con énfasis especial en la situación de las mujeres saudíes y su representación. Sus proyectos participativos han llevado a cientos de mujeres a utilizar el arte como una nueva plataforma para abordar la injusticia social. Proyectos como Es Me, My Name, My Name Is y Suspended Together, Suspendidas Juntas. A su derecha está Fatten Hillel, es una política tunecina independiente que se desempeñó como secretaria de Estado del Ministerio de Juventud y Deportes en los años 2016 y 2017, antes de unirse al gobierno. Fatten estuvo a cargo de la iniciativa Smart Tunis dentro del Ministerio de Comunicación y Economía Digital. Tiene un MBA de la Universidad de Paris-Dauphine y en marzo de 2017 fue seleccionada por el Foro Económico Mundial como joven líder global. A su derecha está Hania Helwe, es jueza y presidenta de la Cámara Monetaria Comercial y de Estado Civil de primera instancia en el norte de Líbano. Es el punto focal del Ministerio de Justicia para la Justicia de los Niños. Tiene una formación en estudios de ciberseguridad en el Centro Marshall en Garmisch-Patenkirchen, Alemania y posee un máster en Derecho Penal de la Universidad del Líbano. Ha trabajado de forma directa los derechos de las mujeres y fue panelista en el Foro Regional de Justicia de las Mujeres, celebrado en Casablanca, Marruecos. Y a mi izquierda inmediatamente tengo a Nada Nachat, es coordinadora de defensa en el Centro para la Asistencia Legal de Mujeres Egipcias, CEULA, por sus siglas en inglés, con sede en el Cairo. Ha participado en diferentes eventos internacionales relacionados con derechos humanos y derechos de las mujeres, como la Comisión sobre el Estatus de la Mujer. Anteriormente, Nada fue la coordinadora de la enmienda del Proyecto Ley de Estatus Personal para la misma organización, para promover el acceso a la justicia y erradicar las desigualdades entre los géneros. Muchas gracias a todas por estar aquí, Ahlan was Ahlan. Y lo que voy a hacer es, para hacer esto un poco más ágil, hacerles las preguntas directamente en inglés. ¿Qué espacio tiene el activismo en su país? Porque sabemos que se ha visto mermado, muchas veces incluso ha desaparecido, pero nos puede explicar cuál es la situación y en qué espacios pueden todavía tener algún efecto. Muchas gracias por la pregunta y gracias a todos por recibirme aquí. Como sin duda saben, estamos atravesando actualmente una fase difícil para los activistas y la sociedad civil en Egipto. Los grupos feministas y los grupos cívicos han decidido crear otros espacios. Esto era al principio para las mujeres, porque las mujeres tenían que enfrentarse no solo a los aspectos políticos, sino también a los ámbitos socioeconómicos. Esta mañana he ofrecido una serie de ejemplos que voy a repetir ahora. Algunas entidades, por ejemplo, después de las revoluciones del 2011 y sobre todo en los últimos tres años, en los que han surgido nuevas generaciones de feministas, estas feministas y estas entidades decidieron que ya no deben estar centralizadas en el Cairo, sino que deben actuar en todo Egipto. Y algunas de estas entidades decidieron utilizar nuevas herramientas. Por ejemplo, algunos grupos decidieron trabajar con radios online. Sobre cuestiones feministas únicamente. Y lo más peculiar es que abordan cosas como, por ejemplo, cuestiones de mujeres, pero no como en los medios de comunicación, como cuando se dice las mujeres en la cocina o las mujeres y el maquillaje. No, aquí se ha decidido hablar de violencia doméstica, de la participación pública de las mujeres, de la ley, del estatus personal de las mujeres. Este es uno de los ejemplos. Otro ejemplo. El uso de las redes sociales. Porque lo que dijimos cuando se produjo la revolución, lo dijimos en las redes sociales. Y hubo una revolución, aunque el gobierno nos creyera. Después, para el gobierno y para los grupos, la cosa se agravó. Y los jóvenes se dieron cuenta que tenían que actuar en Facebook primero y luego acudir a la base. Porque lo que ocurre online ocurre sobre el terreno después. Así que vemos a muchas jóvenes y muchas mujeres que van a zonas rurales, van a poblaciones conservadoras y empiezan a hablar de problemas diarios, como, por ejemplo, matrimonios forzosos, etc. Y también lo cuentan en las redes sociales. Eso crea un relato, un discurso que tiene un efecto domino. Es un discurso que luego asumen otros grupos y otras personas de otras procedencias en Egipto. Y en algún momento todo esto llega al gobierno. Y eso precisamente es lo que ha ocurrido con la ley de violencia doméstica, de la que se debate en el Parlamento desde hace un año y esperamos que se promulgue próximamente esa ley. O sea que hay que superar los retos y las limitaciones que nos impone nuestro gobierno a las mujeres. Hay que crear nuevos espacios. Usando las redes sociales, utilizando otros espacios, recurriendo a la solidaridad entre mujeres. Estas son otras piezas importantes. Fájate, es de Túnez y a Túnez se considera como un ejemplo de igualdad de género. ¿Por qué es así? Ha hablado del legado de Burguiba esta mañana y también del efecto positivo de cuotas para el Parlamento. Algo sobre lo que discrepan un poco usted y Hania. ¿Por qué cree que Túnez es un buen ejemplo? Muy buenas tardes, señoras y señores, y gracias por acogerme aquí. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho esta mañana, nuestra historia es algo distinta. Tenemos a un símbolo para las mujeres a lo largo de nuestra historia. Elisa que fundó Cartago y luego toda una serie de mujeres, Salden Manuibía, por ejemplo, que fue una guía espiritual y participó en la construcción del movimiento Sufí en Túnez. O sea, que ha habido muchas mujeres que ahora son ídolos para nosotros. Y luego, en los años 50, llegó Burguiba. En los años 30, cuando se iniciaron los movimientos de independencia. Y llegó con una idea. Su madre era una mujer muy fuerte que tuvo que ocuparse de toda la familia, porque ayudó temprano. Y consideraba que las mujeres debían tener los mismos derechos que los hombres. Y con Sey Tuna, que era la autoridad espiritual entonces, con Ham Ben Ashur, creó un nuevo movimiento. Y juntos diseñaron nuevos valores. Y justo cuando llegó la independencia, en el 56, se promulgó el código del estatus personal, que les daba a las mujeres una serie de derechos, divorcio, aborto y otros derechos importantes para garantizar la emancipación de la mujer. Y la escuela, la educación, era obligatoria para niñas y niños en Túnez. De modo que los padres tenían la obligación de escolarizar a sus niños. Y gracias a este movimiento, Túnez se convirtió en un país distinto. En otros países árabes, los líderes tomaron otros caminos. Por ejemplo, en los años 60, 70% de nuestro presupuesto se dirigía a la educación y a la sanidad. Y el 30% restante se invirtía en el sector privado, la agricultura, el turismo, etc. Y, por lo tanto, el concepto es completamente distinto en Túnez. Ben Ali se equivocó al intentar que la religión estuviera más presente en nuestras vidas. Hubo un retroceso, pero es que le hacía más fácil manejar a la gente con principios conservadores. Bourguiba lo pensaba así, porque era el líder del país y le era fácil hablar con las personas y convencerlas de muchas cosas. Ben Ali, en cambio, era un verdadero dictador y lo más fácil era que la gente fuera más conservadora para luego poder controlar a la población. Y por eso creo que Túnez es distinto y creo que hoy nos es más fácil adoptar la democracia. Siempre hablamos de las cosas, incluso entre islamistas y progresistas. optamos por el consenso y yo creo que todo esto se debe a nuestro pasado, que es distinto del de los demás países árabes. Y las cuotas, sí, necesitamos cuotas. En todo el mundo, gracias a las cuotas, se ha impulsado a la mujer. Y, por ejemplo, en los países escandinavos, fue algo muy importante para aumentar el número de diputadas, ministras, etc. Y en Túnez, en las listas electorales, tiene que haber una paridad vertical y ahora en el Parlamento, un 35% de los diputados son diputadas. Y eso ha cambiado muchas cosas porque la ley de violencia de género se promulgó gracias a la presión que ejercieron las diputadas. Incluso las del Partido Islamista en Hada o las del Partido Comunista. Las diputadas mostraron mucha solidaridad entre sí para que se promulgara la ley. Y fue algo verdaderamente espectacular. Fue un movimiento impulsado por las mujeres en el Parlamento. Y para las elecciones locales va a haber paridad vertical y horizontal. Es decir, que los partidos tendrán que tener el mismo número de cabezas de lista de mujeres y hombres. Y ha sido difícil porque no es fácil encontrar a mujeres políticas, especialmente en una joven democracia. Pero lo han conseguido y ahora hay alrededor de un 46% de mujeres concejalas. Y desde luego ha cambiado el paisaje político del país. Incluso si algunas son novatas y menos competentes, pero van a aprender. Tampoco es que todos los hombres sean competentes en Túnez ni tampoco en el resto del mundo. Gracias. Manal, has hablado esta mañana y nos has mostrado tu trabajo que llamas arte participativo. ¿Qué es este arte? ¿Y cómo puede ayudar a conseguir más derechos para las mujeres y conseguir nuevos espacios para ellas? Bueno, pues el arte participativo es simplemente una etiqueta, pero es un estilo de realizar obras de arte, en el sentido de que intentas salirte de la mentalidad del público y de los artistas en sí. El arte participativo hace que el público forme parte de la experiencia, del arte en sí, de la exposición del arte o de incluso la creación de ese arte. Una vez que el público forme parte de la creación de esa obra de arte, se crea un diálogo. Te acercas al arte de otra manera, no es que sea de una manera correcta o incorrecta. Y una vez que se cuelga la obra de arte en una galería, es una conversación unidireccional, demostrando al público lo que yo quiero enseñarles. Pero este es el concepto que quería. Yo he pensado que existía una barrera entre yo misma y el público, el espectador. Y por eso, al principio de mi profesión, quité los marcos, quité el vidrio. No quise que hubiera algo así distante en el arte. Quería que la gente lo pudiera tocar. Y al final se convirtieron en obras participativas, donde se invitaban a mujeres de Arabia Saudí a crear obras de arte conmigo. Y algunos de los ejemplos son estas obras que se han unido. Esto se enseñó, por ejemplo, en la Fundación Santander. Se exhibió aquí, en España. Y esta es otra obra de arte, ISMI. Y estas obras de arte son participativas. Yo me preocupo de que se esté creando una plataforma nueva para la expresión, pero no para mí, sino para los participantes. Y entonces, pues, imaginad que no hay espacios para lanzar la voz en la comunidad, por ejemplo, dentro de la sociedad, en el país. Y sobre todo en las generaciones más mayores, muchos no tienen acceso a Internet. No pueden apuntar o escribir nada diciendo que no están muy bien, que no están de buen humor. No pueden debatir estos temas con sus amigos en Facebook, por ejemplo. Esto no existía tampoco para muchas mujeres. Y entonces, la asistencia a sesiones como estas se creó en un espacio donde se podían escuchar estas voces. Se creó una nueva plataforma distinta a la prensa, las redes sociales. Y era un lugar seguro, porque estaba debajo del paraguas del arte contemporáneo. Y entonces, estás creando arte. No hay nada peligroso en eso, en principio. Pero en la realidad, estábamos todas juntas haciendo declaraciones públicas, sociales, protestando. Estábamos cuestionando el estado, el estatus de la situación para muchas mujeres. En este proyecto, por ejemplo, ISMI, las mujeres estaban protestando, junto a mí misma, sobre el tabú social que fue evolucionando en Arabia Saudí, donde los niños jóvenes no pronunciaban los nombres de sus madres delante de otros niños. Se avergonzaban de ello. De hecho, había acoso entre niños. Cuando se decían, por ejemplo, apuntaban los nombres de las madres de otros niños en la pizarra. Y esta mañana hemos hablado de este tabú. Y no sabemos de dónde sale. Si es de... No creemos que sale de la religión, ni mi teoría. Esto es personal. Yo creo que tiene que ver con la vergüenza, el sentir la vergüenza del cuerpo de la mujer y de comportarse como una mujer por el tono de voz y también el cubrirse, el eliminar las características de la cara, por ejemplo. Y entonces, el nombre es algo de lo que se puede avergonzar. Y los niños se avergonzaban. Y esto, entonces, lo transmitimos a las mujeres, lo dijimos a estas mujeres. Sabían que existía, pero nadie se lo había dicho tan directamente. Les enseñé vídeos, se hizo unas grabaciones ocultas en Ramadán, donde nos acercábamos a los hombres en la calle y les hacíamos preguntas. Y una pregunta era, ¿cómo se llama tu madre? Y la gente se reía, porque casi lo decían y sentían vergüenza. Y era totalmente ridículo. Entonces, distintas mujeres vinieron a las distintas sesiones, hermanas, madres, hijas, e incluso padres participaron con sus hijas, con los nombres de sus hijas. E incluso personas de España empezaron a mandar tweets con sus nombres, diciendo sus nombres a través de las redes sociales, a través de Twitter. Y es un fenómeno que fue expandiéndose por todo el país. Y la obra definitiva es esta. Muchas gracias. Pasando ahora a nada, y después de haber oído lo que nos ha dicho Fatans sobre Túnez y los ejemplos que nos ha dado, Egipto y las mujeres egipcias han estado a la vanguardia de la defensa de los derechos. Y tenemos ejemplos como Radha Sharaoui, que es una feminista contemporánea, pero si nos remontamos a más lejos, podríamos hablar incluso de Nefertiti. ¿Cómo cree que la mujer egipcia se percibe a sí misma ahora en cuanto a su empoderamiento o su represión o su margen de maniobra? ¿Qué pregunta tan amplia? Para resumir, estamos enfadadas. Las egipcias estamos enfadadas. Noel Shadawi es contemporánea para la generación de los 70 y los 80, pero ahora, si se ve a las nuevas generaciones, a quienes eran activos en los 90 y las generaciones más jóvenes, la mía, e incluso generaciones más joven que la mía, pues estamos todas enfadadas, porque como ha dicho, partimos de ser reinas en un momento de nuestro pasado a que se nos dijera que como mujeres no somos lo suficientemente buenas y luego volvimos a ser buenas y actualmente ya no sabemos muy bien si somos buenas o no, depende de lo que se intente hacer con nosotras. Y les voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. Para las elecciones, justo antes de las elecciones, nuestros medios de comunicación no paran de decir que egipcias tan guapas son portadoras de la democracia en Egipto, ahí están en la calle votando, aunque haga mal tiempo, etcétera, etcétera. Pero en cuanto se terminan las elecciones, dicen, bueno, no ha llegado el momento de preocuparnos por los derechos de la mujer. Es mejor que ahora mismo nos ocupemos del terrorismo. Este tipo de discurso que se utiliza contra la mujer constantemente y luego utilizar el poder de las mujeres diciéndoles si no votáis los islamistas, los conservadores van a llegar al poder, pues las mujeres han votado también por grupos islamistas. Entonces, ¿a qué tipo de mujer como Estado promueven? Nuestro gobierno, nuestro Estado está intentando que todas las mujeres sean iguales. Tenemos que ser una sola mujer, es decir, medio conservadora, con amplitud de miras, también un poco, con un velo, sin un velo, pero hasta cierto punto porque no me puedo cubrir toda la cara porque si no se me va a considerar excesivamente conservadora y tampoco puedo ponerme ropa un poco atrevida porque si no se me va a considerar como una puta. Y así es constantemente. El mensaje que se le transmite a la mujer es hay que ser única y solo así os va a aceptar el Estado si sois de esa manera y solo de esa manera. Y por eso estamos súper enfadadas. Así que en la próxima revolución nos haremos con el control de todo. Muchas gracias. Patan, esta mañana te has referido a la participación en la vida económica y ¿cómo crees que esto contribuirá a la igualdad de género? Sí. Para convencer a los políticos de algo hay que hablar de dinero, de riqueza. es fundamental para ellos. Hablamos de derechos humanos y las mujeres y los hombres son humanos pero los políticos dirán nuestra sociedad no está preparada, no ha llegado el momento aún de hablar de estas cosas y tal vez nos rechazarán. En cambio, cuando se habla de la economía, del crecimiento, ya sí que escuchan. y la repercusión de la desigualdad en el mundo es algo que todos conocemos. Se habla de 100.000 millones de euros para Europa, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, algunos miles de millones en China, en Túnez y en el norte de África. Carecemos de datos estadísticos porque este no es un tema que nos importe, pero sin duda también es importante el impacto y vemos las diferencias entre regiones. Por ejemplo, las zonas conservadoras son muy pobres aunque tengan mucha actividad en la minería y la agricultura, etc. en cambio, las regiones progresistas registran un crecimiento económico, acumulan riqueza, hay mucha innovación, muchas empresas nuevas que prosperan rápidamente, las tasas de desempleo son muy bajas y por lo tanto las repercusiones son clarísimas. Hay que explicar que quienes no aceptan la igualdad pierden muchas oportunidades económicas. Todas esas regiones, todas las regiones en Túnez se plantean cuestiones sobre el empleo, el crecimiento económico, se ha invertido mucho en las regiones más pobres, pero los resultados han sido nulos. La inversión privada no permanece en esas regiones más de uno o dos años porque sin diversidad no puede haber innovación, no puede haber éxito. Está claro que una economía competitiva es una economía compleja, es una economía que produce productos complejos complejos y la complejidad es algo que procede de la diversidad. Sin complejidad, ¿cómo se puede salir adelante si un 75% de la población no va a ser innovadora ni va a contribuir a la creación de riqueza? es imposible. Es imposible. Por ejemplo, en Túnez y creo que en todo el mundo árabe las mujeres son víctimas de la desigualdad, pero también los jóvenes, un 65% de los menores de 35, un 65% de la población tiene menos de 35 años en Túnez y por lo tanto solo un 20% de la población realmente contribuye al crecimiento económico y el resto de la población está a la espera de que surja una oportunidad y de que haya un cambio. Así que sí, la desigualdad tiene una repercusión económica fundamental y este es el principal argumento que hay que esgrimir entre la población más conservadora y los políticos que hay que promover la igualdad y sobre todo la diversidad no solo es la igualdad es algo más que va más allá de los derechos de las mujeres e incluye la diversidad y todo esto es importante para la innovación. Sí, existe un consenso en torno a la idea de que hay una falta de oportunidades en cuanto a creación de empleo en todo el Mediterráneo incluso en el sur de Europa y España también se ve afectada por todo este fenómeno. Ahora, la pregunta es cómo crear esos empleos y la otra pregunta porque no he entendido bien cómo se define las regiones conservadoras frente a las progresistas se definen por su población o por quien las gobierna cómo se distingue entre estos dos tipos de región. No, tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, en el sur votan más a favor de los conservadores de los islamistas. En la parte occidental del país noroccidental mitad y mitad en el centro y en la capital los progresistas sacan más votos. O sea que ahora con la democracia hablamos de votos pero antes cuando compara por ejemplo la tasa de desempleo en estas regiones pues las tasas de desempleo que afectan a las mujeres en esas regiones se sitúan en torno al 60 o 70% las mujeres no tienen acceso al mercado de trabajo prácticamente y cuando tienen acceso permanecen en el uno o dos años nada más porque no les sale a cuenta. Así que está claro en la capital tenemos a mujeres en todos los niveles de toma de decisión en las empresas en la vida política y yo estaba en un partido que he abandonado recientemente pero en algunas regiones no encontramos a mujeres para poner en las listas y basta con presentar el DNI para que las pongamos en la lista no hace falta hacer nada más pero aún así es difícil. En el sur teníamos una lista en la que no aparecía la foto de las mujeres en los carteles de las campañas políticas porque daba vergüenza y eso en la capital nos parecía chocante pero ellos contestaban es nuestra tradición así que vemos que hay algunas regiones que están gobernadas por tradiciones culturales más tribales y hay regiones más progresistas en las que se ve la diversidad en las calles se ve a homosexuales que viven con cierta normalidad las mujeres van a discotecas salen y la vida es distinta en algunas regiones a partir de las cinco de la tarde no hay nadie por la calle gracias Manal hay un nuevo gobernador en Arabia Saudí y hay un nuevo entusiasmo parece ser porque parece que a lo mejor las cosas pueden cambiar para la nueva generación tú mencionaste anteriormente que incluso hay una brecha entre las mujeres más jóvenes de Arabia Saudí que tienen más poder quizá ¿cómo ves tú a esta nueva generación más joven? bueno no se trata de empoderamiento realmente es verdad que tenemos un nuevo líder que está tomando muchas decisiones para cambiar las cosas en relación con los derechos de la mujer y otras muchas cosas importantes tales como el establecimiento religioso que también fue muy abusivo hacia los hombres los hombres jóvenes y creó espacios públicos o muy pocos espacios públicos que estaban muy regulados y hubo segregación fue lo normal en aquel entonces y en los últimos seis meses realmente siento que bueno no he estado casi he ido solamente en vacaciones porque actualmente estoy estudiando en Londres y me siento como Dorotea en Wizardables y me pregunto ¿qué está pasando ahí ahora? no lo reconozco y es quizá porque los jóvenes sienten que tienen más poder la nueva generación es más susceptible y aceptan mejor los cambios encajan esos cambios mejor y organizan conciertos y están llenos de jóvenes que están disfrutando ahí y son las personas como yo y gente más mayor que yo que nos sentimos confundidos y en algunas ocasiones no sé cómo adoptar una actitud liberal en mi propio país recientemente por ejemplo cuando fui en las vacaciones de Semana Santa fui a un evento de música y la gente paseaba las mujeres no llevaban velo la gente bailaba un poco y hoy un periodista me dijo que hubo un festival de jazz y yo realmente me hubiera entrado pánico porque me hubiera preguntado quién estaba cantando en mi país y que dónde estaba la policía y hay como un miedo a ese cambio mientras que los jóvenes ahí no perciben esa amenaza de que pueda cambiar la situación porque realmente ellos no vivieron esa vida de tantas restricciones como yo y otras personas mayores es una opinión no son hechos científicos pero definitivamente esos cambios son positivos y hay una respuesta positiva y creo que gracias al hecho de que nuestro país es como Túnez donde casi el 50% de los jóvenes de menos de 25 años se ilusionan mucho con estos cambios mucho más que la generación más mayor que tienen sus nóminas están a punto de recibir sus pensiones y personas como yo somos propietarios pagamos una hipoteca y creo que de todos modos la realidad es muy positiva simplemente porque representa un cambio y para mí en mi opinión los cambios son lo más cercano a una democracia porque garantizas que si no te gusta la situación actualmente se puede cambiar así que me siento positiva entonces no sé si queremos move hacia el público si tenéis preguntas a estas alturas y bueno pues gracias a las que habéis venido y por supuesto a nuestras cuatro oponentes de esta tarde y hasta pronto más salamá gracias